La de tu besito rojo, la de tu besito ruego y la de tu besito rojo Ay, que bonito, se cante lo supo Ay, que bonito, se cante lo supo La vamos a buscar, la vamos a estar haciendo Ay, que bonito, se cante lo supo Ay, que bonito, se cante lo supo ¿E 신 creen forma de kina, que bonito, salte al confidente Con su forma de paink не creen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!